Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudió, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento y tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto se acabará Que el mundo al fin tendrá paz Y sin miseria alguna Aleluya 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 ¿Por qué la norma sea el amor y no gobierne la corrupción sino lo bueno y lo mejor del alma pura? ¿Por qué Dios nos proteja de un mal final? ¿Por qué un día podamos escarmentar? ¿Por qué acabe con tanta fuerza? Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Un soldado a casa hoy regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repite